Acercarnos a la técnica de William Turner es aproximarnos a uno de los grandes desfiladeros de la genialidad pictórica. Inmerso en un momento de violentos cambios políticos y económicos, Turner respondió a las exigencias de su tiempo con un afán experimental y aventurero que lo llevó a reinventar la pintura, sus métodos y sus procedimientos. Investigador incansable, su trabajo abarca prácticamente todas las áreas del arte bidimensional, dibujo, pintura, acuarela, grabado, en temas que van desde la más estricta tradicionalidad hasta las reflexiones sobre su tiempo, tanto en el medio del arte como en la vida cotidiana, dotada de una grandiosidad posible únicamente por la mano del pintor inglés, sin lugar a duda uno de los mejores, si no el mejor artista que ha dado la isla británica. Para adentrarnos en su técnica y responder lo mejor posible a la cuestión cómo pintaba Turner, andaremos a este difícil sendero de la mano de Joyce H. Towson, que en su libro How Turner Painted nos da una amplia idea de sus recursos, gracias a complejas técnicas de investigación que abarcan microscopía óptica con luz polarizada, microscopía de fluorescencia, de barrido, microanálisis mediante espectromatría por dispersión de energías de rayos X, cromatografía de gases, espectrometría de masas, cromatografía en capa fina de alta resolución, difracción de rayos X, espectroscopía RAMAN y reflectografía, entre otras. Está de más hablar de los secretos de Turner. Acosado por un fanático, el mismo pintor habría contestado, mi único secreto es el maldito trabajo duro. Una contundente respuesta que refleja la intensidad con la que abordaba sus obras, sin distinción de su naturaleza. Debido a esto, resulta tan importante dividir este estudio en dos secciones, la primera destinada a su amplia producción e innovación en la acuarela y la segunda destinada a la pintura al óleo. La acuarela. Durante la vida de Turner, los papeles disponibles para la práctica de la acuarela se fabricaban a mano con fines distintos al ejercicio artístico, desde servir de empaque para la carne, por lo que tenían que ser absorbentes para retener la sangre, o bien como envoltorio de una variedad de objetos como las municiones, por lo que debían ser resistentes. Dentro de esta gama de posibilidades, algunos tipos de papel se apartaban para la elaboración de mapas o grabados de pinturas a escala real, que requerían hojas en grandes dimensiones, hasta las pequeñas hojas sueltas o para cuadernos destinados al dibujo y la escritura. En todos los casos, las dimensiones de las hojas estaban supeditadas a las bandejas de fabricación, suficientemente amplias para sumergir la hoja y trabajar las fibras húmedas. De manera general, los dos tipos de papel disponibles eran el verjurado, también llamado vergueteado o listado, una elaboración especial de papel de buena calidad, que se caracteriza por la aparición de unas leves marcas transversales de grosor variable en su superficie, causadas por un cilindro de filigrana, una red metálica, que llevaba alambre durante la fabricación del papel, siendo la otra opción el papel tejido, mucho más uniforme y que atrapaba la pintura o la tinta de forma similar en ambas caras. Turner prefería el papel tejido por su peso medio y su suavidad, que permitía mejores acabados. Este podía adquirirse directamente en las fábricas o molinos donde se producía. Podríamos decir que el papel para el dibujo o la acuarela no existía como tal, por lo que los artistas tenían que probar diversas variedades, sin la garantía de que el papel perfecto fuera a estar disponible en el futuro. El papel se solía producir en la temporada de invierno, lo que garantizaba mejores resultados. Su absorbencia se controlaba por medio del encolado que permitía la repelencia al agua tras sumergir las hojas en cubetas de este preparado, lo que creaba una capa superficial que favorecía la retención de la tinta de ser necesario. Cuando se trabajaba con acuarelas, especialmente en los casos de un lavado general previo al inicio de la obra, esta capa tendía desvanecerse, por lo que Turner buscaba aquellas opciones con encolados de grenetina de un grosor específico que soportara el primer lavado. Al mismo tiempo, esta preparación recibía bien el grafito y ofrecía mayores opciones para variar los efectos del pincel, desde los lavados localizados que dejaban un borde duro al secarse, hasta los más abundantes que asentaban el pigmento a lo largo de la hoja. El elemento principal en la elaboración del papel era el lino, un subproducto de trapos de ropa usada, aunque también podía contener fibras de algodón de la misma fuente. El papel más barato era de un tono blanco amarronado, mientras que el papel de alta calidad se producía exclusivamente con trapos blancos que recibían un tratamiento de blanqueado extra una vez constituida la hoja. En ambos casos, los papeles tienden a oscurecerse a medida que la luz y la suciedad ambiental impregnan la fibra. Al papel blanqueado de fábrica se le llamaba off-white o cream, mientras que el papel de segunda era conocido como buff. La mayoría de las cerca de 3.000 obras en papel de Turner que conserva la National Gallery están realizadas en papel blanqueado o ligeramente crema, el mismo tipo de papel que se puede hallar en su libreta de viaje, misma que encargaba sobre pedido a la fábrica seleccionando cada hoja. El papel solía llevar una marca de agua creada en la última etapa de elaboración, lo que permite identificar al fabricante. Esta puede aparecer completa o parcialmente en los cuadernos. Este es el caso de la fábrica Wattman, especializada en papeles para la escritura. Uso del papel. Turner usualmente trabajaba con papel suelto, para lo cual cortaba los pliegos contra un borde recto en mitades, cuartos u octavos, por lo que un gran número de sus acuarelas están en formatos estandarizados y en muchos casos son parte de un mismo pliego. El tamaño del papel se contrae al humedecerse, por lo que no es raro que varíen por algunos milímetros. Este tipo de tamaño estándar enseñó a Turner a adaptarse a sus formatos, evitando la costumbre de algunos de sus contemporáneos de agregar secciones extras para ampliar sus obras. Una vez que las hojas habían sido cortadas, éstas se adherían por los bordes antes del primer lavado, lo que era necesario por la forma en que la cola responde a la humectación. El papel mal encolado o sin encolar tiende a presentar abolladuras al ser humectado, por lo que debía humedecerse o aplanarse con una prensa, algo tedioso para un artista ocupado. Ocasionalmente, Turner fijaba sus papeles por los bordes utilizando un soporte de madera para, posteriormente, separarlo con un cuchillo. El rastro de esta empresa se puede ver claramente en la actualidad en el reverso de algunos paneles en su taller. Hay testimonios oculares de que Turner poseía algunas tablas con asas en su parte posterior, donde fijaba el papel para sumergirlo en cubetas y mantenerlo húmedo. A veces, con porciones de pigmento en el mismo líquido, provocando una tonalidad amarilla o azul. Ésta es particularmente frecuente en la década de 1820, en el periodo en que el artista se hospedó con unos amigos en Petwater House en West Sussex y de manera similar durante su viaje a Francia. Estos papeles a menudo eran de origen francés u holandés. No es raro que durante sus múltiples viajes por la isla británica, Turner agotara sus reservas de papel, lo que lo obligaba a comprar hojas a distribuidores locales. De este modo, podemos encontrar variedades amarronadas o azules. En este caso, el papel azul solía contener fibras de tela de otros colores, dándole un aspecto moteado. Está claro que Turner probó una gran variedad de posibilidades considerando no sólo el color, sino la resistencia, puesto que su hábito de agregar efectos devastando y arañando la superficie de la hoja lo obligó a buscar gran resistencia en sus elecciones. Turner utilizaba, ocasionalmente, pintura al óleo sobre papel, principalmente para el desarrollo de estudios que no tenían la intención de ser mostrados. En estos casos trabajaba a menor escala y con una variedad de pinceles pequeños. Muchos de estos estudios están realizados sobre cartón de molino, un inexpresivo producto de papel comprimido que se prestaba a ser utilizado en la pintura al aire libre, debido a que era rígido y más fácil de transportar a casa. Materiales para la acuarela. Sólo hacia el final de su vida podemos determinar qué productos utilizaba Turner con exactitud. Prácticamente todos sus materiales de acuarela provenían de la empresa Winsor & Newton, Rips y Newman, siendo esta última su proveedor mayoritario. Estas empresas, como todos los fabricantes, imprimían un símbolo comercial reconocible en una de las caras del bloque y a menudo el nombre del pigmento en el otro, algo perceptible a las marcas que aún se pueden leer en las paletas de viaje improvisadas por Turner, de las que se conservan dos ejemplos, formadas con cuero que envolvían los bloques húmedos después de su uso, compactas cuando se doblaban, más o menos impermeables y cabían en su bolsillo. Abiertas pueden contener dos docenas de bloques de acuarela, pegados en tela o en un papel rígido como una tarjeta. Ambas paletas se utilizaron mucho, los bloques se sustituyeron claramente por otros nuevos a medida que se iban agotando, por lo que sólo se pueden identificar algunas inscripciones de los fabricantes. En su adolescencia, Turner comenzó a utilizar colores más brillantes, como el vermellón y el naranja de Marte, un ocre sintético. El vermellón, más caro que otros colores cálidos, se utilizaba para elementos que requerían rojos vivos como las flores, aves exóticas o uniformes militares. Colores como el índigo y más tarde el azul de Prusia, reemplazados eventualmente por el azul de cobalto, un poco más verdoso, fueron utilizados por Turner para los cielos del mediodía o de la tarde, mientras que para los atardeceres o cielos rojizos se recurría al esmalte azul o ultramar natural. La variedad de tamaños en la partícula del pigmento nos sugiere que Turner buscó insistentemente el azul adecuado para su trabajo. Para elementos como los campos, Turner combinaba verdes apagados y pigmento marrón con el azul de Prusia y con amarillo ocre si quería obtener un verde brillante. La mezcla de negro y un amarillo brillante también daba una buena gama de tonos oliva, que eran muy útiles para los paisajes. Dado que Turner murió antes de la invención de los pigmentos violetas, no es raro que este color se produzca ópticamente a partir de la mezcla de azul y rojo, rojo indio y azul de Prusia para un púrpura marrón o con laca roja para los violetas más intensos, como los que se ven en las nubes de Richmond Yorkshire. El papel azul con el que Turner trabajó regularmente a partir de la década de 1820, se trabajaba con rojos opacos y brillantes como el vermellón y el amarillo de tono medio como el de cromo, y posteriormente comenzó a utilizar estos colores para lavados preparatorios sobre papel blanco, variándolos ocasionalmente por lavados de azul ultramar, un pigmento manufacturado muy costoso, aunque no se necesitaba mucho para un cielo. Esta combinación se convirtió en su favorita para los lavados cálidos y fríos sobre papel blanco, en un papel azul bien cubierto de pintura, el uso local del negro puro, así como el marrón cálido, también es eficaz. Creación de reflejos. El papel blanquecino en sí mismo ya constituye un valor cromático cuando se deja sin pintar, ofreciendo una variada gama de posibilidades, desde las pequeñas piedras en un camino, hasta grandes áreas que crean formas determinadas, como el puente de Matlock. Incluso, el área sin pintar de un papel pulido color crema puede hacer que parezca brillante y ligero si un artista utilice el color con eficacia. En High Force Fall of the Tears, George Seid, el sol sobre las rocas del frente es, de hecho, papel blanco sin pintar, mientras que la cascada se ha creado eliminando la pintura con una herramienta afilada. Al pintar una zona brillante localizada, como el sol o la luna, basta con dejar una pequeña parte sin pintar dentro del cielo para obtener efectos dramáticos, graduando las áreas adyacentes. Aplicar un lavado sobre papel seco para que se marque un perímetro duro hace que el círculo de luz sea más intenso. Para obtener este tipo de efecto, la zona en la que se deseaba el punto o la figura, o bien la fuente de luz, primero era bloqueada con un parche temporal de goma o pegamento, para después trabajar alrededor sin el riesgo de que una pincelada afectara el área limpia por error. Es muy probable que Turner haya seguido este proceso para realizar la luna en Allen White Castle, mientras que los detalles finales fueron construidos con un pincel muy fino con el que se ubicaron las luces locales, como en las ventanas que aparecen iluminadas desde dentro. Esto implica que dichos detalles fueron más premeditados que espontáneos, y es factible que se agregaran unos días después del secado general, de manera similar a como sucede con las aves en algunos paisajes, dispuestas para dar profundidad a todo el entorno. Otro recurso explotado con inteligencia por Turner era la abrasión de la acuarela, es decir, retirar pigmento por medio del raspado o el arañado, para dejar ver el papel y con ello obtener una gama de efectos. La abrasión era utilizada por la mayoría de los acuarelistas, a quienes se les recomendaba guardar un poco de pan hasta que endureciera, para raspar con ello la superficie de la acuarela, o utilizar una esponja de mar a modo de borrador para corregir errores. Incluso en esta etapa temprana de la carrera de Turner, una gran variedad de luces son producto del raspado y el levantamiento del color. Habiendo adquirido habilidades en el grabado, Turner debió de poseer puntas, buriles y un roulette que utilizaba junto con los mangos de sus pinceles y sus propias uñas, como mencionaron sus contemporáneos, ya que las mantenía largas para realizar arañazos que son evidentes en muchas de las acuarelas de Libra Stordium, proporcionándole los ejemplos más claros de su uso, ya que no hay distracción del color. Las huellas dáctiles en la pintura húmeda indican que Turner la manipuló con sus dedos, llegando a ser perceptible el arrastrado del dedo índice, como en las marcas verdosas en primer plano de Kirby Lost Dale. Algunas de las marcas más interesantes se realizaron con una herramienta afilada sobre la pintura muy húmeda. Después de levantar el pincel, el rasguño resulta más oscuro que la pintura. En algún momento del secado, el mismo arañazo se seca más claro que la pintura circundante. Todos estos métodos sustractivos debieron devolverse instintivos para Turner, lo que hace que sea más difícil de discernir entre la multitud de marcas y manipulaciones de la pintura en obras posteriores y más acabadas. La manipulación de amplias zonas de color rara vez estaba definida desde un inicio. En nubes de tormenta sobre un paisaje al atardecer hay un ligero dibujo a lápiz, estableciendo amplias divisiones entre el mar, la tierra y el cielo. Turner no siguió en absoluto estas líneas. Después de haber empapado el papel y aplicado un lavado horizontal de color, el papel se agitó para aumentar los efectos dramáticos dados por el movimiento espontáneo de las capas húmedas. En esta pieza, la evidencia de una manipulación dactilar salta a la vista, específicamente en la orilla cercana al agua. La arena se ha descrito con una aplicación de amarillo de cromo, un pigmento relativamente nuevo en la época. La vegetación se ha realizado con índigo y vermellón y las zonas oscuras de las nubes son producto de múltiples lavados de color puro. En algunas ocasiones, como en el Faro de Childs del mismo año, se han aplicado, pinceladas en el papel seco de azul de Prusia, sobre ocre marrón y las nubes fueron aplicadas con un pincel para insinuar los reflejos respetando el blanco de papel para la luna. Es imposible, incluso con un microscopio, deducir cuántos pigmentos azules diferentes utilizó para esta vista de una montaña en los Alpes suizos y cuántos otros colores distintos en otros lugares. El Rigi se vería menos azul si no estuviera rodeado de los pálidos cielos amarillos y el lago sería menos dramático sin los pájaros que vuelan en lo alto, cerca de la montaña. Los inicios de color de la misma localidad, no necesariamente hechos como estudios para una obra terminada, sino más bien realizados en un viaje posterior, muestran diferentes puntos de partida para el mismo tema. El Rigi y el lago de Lucerna, amarillo y rosa. A medida que el papel se secó, se añadieron lavados ligeramente más cargados de azul y rosa para que se secaran como un contorno más definido para las montañas. Luego se aplicó el amarillo para completar el trío de colores primarios. Un principio de color de una vista más lejana se completó antes de que el papel empezara a secarse. Cualquiera de estos podría haber sido el primer paso en la elaboración de la acuarela terminada que incluye frotar y limpiar, incluso raspar, pero no con una herramienta tan afilada como una punta o una uña, así como pinceladas finas y una delicada manipulación de la pintura húmeda sobre el papel, parcialmente humedecido. Estos tres comienzos de color del Rigi habrían necesitado menos de un minuto cada uno. La acuarela terminada podría haberse realizado en una sola sesión de pintura, es decir, no más de dos horas de luz de día, pero podría no haber sido en el exterior o incluso en Suiza, mientras que los indicios del color se hicieron posiblemente in situ, pero más probablemente en el interior después de un día de intensa caminata. Uno puede imaginar el caos inicial, similar como el comienzo del color para el estudio de The Lost Off and His Indie Woman, que muestra el casco en mal estado en una vorágine de olas y nubes oscuras, con la mayor parte del papel cubierto, pero no todas las pinceladas, que no tienen sentido para nadie más que para el propio Turner. Esto también tiene una gama tonal limitada que incluye el vermellón y laca carmín, mezclado para las amenazantes nubes grises, así como el índigo, en un raro ejemplo sin recortar, que muestra cómo el artista realizaba pruebas de color al mezclar sus pinturas. Óleos. Muchos críticos en la época de Turner se referían a él como un cocinero y a su pintura como producto de una cocina, eso sí, no en el término que actualmente entendemos como cocina de la pintura, sino despectivamente, para referirse a que sus obras, especialmente las más innovadoras, pareciera una mezcla de mostaza y mayonesa que se hubiera caído al piso. Sin embargo, el pensar la obra de Turner como resultado de una cocina no es del todo incorrecta. La atención prestada por el pintor a la elección e innovación de los ingredientes de su pintura no está lejos de la elección de un maestro cocinero, dada la amplia gama de colores y la búsqueda constante de texturas, podríamos decir que el taller de Turner era una verdadera cocina de la pintura. Su viejo amigo, Henry Trimer, quien visitó su taller después de su muerte, describió, La paleta, al menos la que estaba en uso, pues poseía dos grandes y espléndidas, era una pieza casera de madera cuadrada, con un agujero para el pulgar. Moler los colores en una loza no era su práctica. Sus colores secos se frotaban en la paleta con óleo estirado en frío. Los colores se mezclaban y era muy exigente en cuanto a esta operación. Sus pinceles eran de los más humildes, sobre todo algunos de cerdo y otros planos. Se dice que usaba mangos muy cortos, como con los pinceles de acuarela, pero observó un pincel de mango muy largo. Según su ama de llaves, utilizaba el pincel largo para las jarcias de los barcos. Sin embargo, había una gran cantidad de brochas de pelo largo que no pudieron haber sido empleadas en su totalidad para el aparejo. También dijo que utilizaba pelo de camello, un tipo de pincel barato hecho de ardilla, algunos pinceles chinos, había un frasco de cera derretida con rosa mosqueta y también con azul, un frasco de barniz de alcohol y un preparado de alquitrán, tubos de emeglip, viejas vejigas de ámbar crudo y otras tierras oscuras de Newman. La descripción de Trimmer nos dice que el taller de Turner era una cocina particularmente bien surtida. Tan solo la caja de pinturas de Turner abarca más de 70 materiales visualmente distintos y es muy probable que esta no fuera su paleta completa en cuanto faltan los pigmentos blancos tan admirados por Roskin, que llegó a describir su uso del siguiente modo. Da una pizca de blanco puro para sus luces más altas, pero todos los otros blancos están perlados de gris o de oro. Turner utilizaba principalmente blanco de plomo, es decir, carbonato básico de plomo, aunque en distintos grados de pureza, lo que variaba el tamaño de la partícula y le permitía trabajar con sucesivos impastos, aprovechando el mordiente de la base. Una propiedad deseable para incrementar la textura, por lo general el blanco se aplicaba puro y sin diluyentes. Al igual que los cocineros, Turner era creativo al combinar sus ingredientes, ajustando sus recetas para mejorar los resultados. Esto en una época, el siglo XIX, en que los productos eran menos uniformes, puesto que solían hacerse a mano y no con las estrictas condiciones industriales de hoy en día. A la par de estas inconsistencias de producción, muchos artistas elaboraban sus propios agregados a las pinturas, principalmente medios modificadores, ya fueran en forma líquida, gel o mezclando y calentando ingredientes caseros como el huevo o la cola animal, que se agregaban directamente al pigmento como material de carga y aglutinante. Joshua Reynolds había puesto de moda este tipo de experimentos para lograr pinturas más gruesas y empastadas, así como colores más intensos y sombras más brillantes, aunque para cuando Turner desarrolló su carrera, muchas de las obras de Reynolds ya se habían agrietado, oscurecido o incluso resquebrajado, revelando las capas inferiores, desprendiendo áreas completas del cuadro en forma de grumos, sin que se supiera con certeza cuál de las múltiples recetas elegidas por el pintor era la más nociva a largo plazo y, por ende, cuál más duradera. Así que el proceso de prueba y error resultaba vital, especialmente para un pintor viajero como Turner, que requería de medios bien dispuestos que no estrobaran la inspiración de la pincelada en un momento dado. Preparación de la base. Turner trabajaría en lienzos de lino clavados en bastidores fijos, por lo general horizontalmente, con los bordes de fijación sin imprimación de cola como en el resto de la tela. El lienzo también podía comprarse por rollo una vez que la imprimación se hubiera secado y se estiraba en el taller del artista clavándola en un bastidor con esquinas extensibles para ajustar la tensión del lienzo o en un marco de esquina fija que podía adquirirse a un carpintero quien, por lo general, tenía una serie de tamaños estandarizados a partir del siglo XVIII, desde los pequeños formatos para retratos hasta formatos apaisados que utilizaban toda la anchura del telar, lienzos aún más grandes requerían ser cosidos a partir de dos piezas antes de ser estirados e imprimados para ocultar la unión. Los grandes bastidores tenían travesaños y bloques de madera colocados en diagonal en las esquinas, a finales del siglo XVIII, colocados verticalmente desde principios del siglo siguiente. Aunque la madera del lado del lienzo está bien biselada y alizada, las marcas de los primeros bastidores aparecen en la pintura en forma de grieta, en los casos en que el lienzo no contara con un apresto de fábrica, se aplicaba una capa de aceite secante lo que provocaba que oscureciera rápidamente debido a la contaminación de Londres. En repetidas ocasiones se ha encontrado una imprimatura constituida de capas delgadas y sucesivas ricas en tiza y plomo que se lijaban para obtener superficies lisas o bien sin modificar lo que favorecía el mordiente. En este caso, la segunda y tercera capa de imprimatura agregaban cada vez menos tiza adicionando un poco de cremarrón rojizo para obtener un tono ligeramente rosado. Esta terminó siendo el tipo de imprimatura más común en Inglaterra. La imprimación se hacía con pintura sin rebajar o con muy poca cantidad de medio con la intención de resultar más absorbente, algo que también era favorecido por el lijado por parte del fabricante. En caso de requerir una imprimatura más oscura, era necesario agregar una capa extra, aunque Turner rara vez hizo uso de esta segunda capa, puesto que prefería las imprimaciones blanquecinas o ligeramente rosadas. Un ejemplo de esto lo encontramos en la sección transversal de Venecia, la Piazzetta, con la ceremonia del Dux casándose con el mar, o Dolva Darn Castle, donde podemos apreciar la imprimatura de fondo ligeramente cálida, mientras que en una obra como la unión del Támesis y el Midway, requería un fondo blanco para favorecer los colores brillantes del cielo. Solo en algunas ocasiones, como en Morning Camón de Coniston Cumberland, se han encontrado una imprimatura particularmente rojiza. Las imprimaciones frías, azules o grises son prácticamente inexistentes. Turner prefería las imprimaturas absorbentes, algo lógico, si tomamos en cuenta que buscaba tiempos de secado que le permitieran avanzar en su obra, por lo que las primeras pinceladas, más delgadas, daban una mancha de color que sería cubierta rápidamente. Para favorecer esta cualidad, varios de sus lienzos a partir de 1820 tienen un fondo absorbente alternativo, constituido de una sola capa de blanco de plomo puro y un huevo entero que favorecía el mordiente. Es muy posible que esta mezcla fuera aplicada por el padre de Turner de manera casera, incluso en soportes reutilizados. Algunos de estos lienzos tienen pinceladas barridas poco comunes en los productos comerciales, mientras que, tras la muerte de su padre, este tipo de preparación desaparece de los trabajos de Turner. Hacia 1829, los lienzos que utiliza regularmente son de la marca High Harbourn Sherbon y Robinson Miller. Todos ellos solían estampar al reverso el nombre de la empresa, a modo de marca de agua. Estos lienzos tenían dimensiones estándar de 91x122 cm, 61x91 cm, 79x79 cm y 86x86 cm que se correspondían a marcos igualmente estandarizados. Todos los lienzos de estos fabricantes poseían fondos absorbentes y tonalidades blanquecinas con una doble imprimación de blanco de plomo y tiza en aceite de linaza. En algunas ocasiones también utilizó los lienzos de David & Newman sellados con la leyenda superficie absorbente. Todos estos fabricantes se hallaban en el mismo distrito donde Turner tenía su taller. Las texturas. Aunque es posible que el padre de Turner moliera los pigmentos directamente en el taller de su hijo, la mayoría eran adquiridos premolidos por el fabricante, con las variantes de aceite pertinentes a cada color y despachadas en barriles para los pedidos más grandes o envueltas en vejigas de cerdo como las que se observan en la caja de materiales del pintor que le acompañaba en sus viajes. En general, el óleo molido a mano por un profesional era menos líquido que el óleo en tubo moderno, adoptando una textura similar a la miel cuajada, por lo que se volvía necesario un aditivo como la trementina. El uso de trementina debía ser cuidadoso, ya que si se usaba en exceso, creaba una pintura líquida de aspecto mate muy difícil de controlar, aunque este tipo de pintura se halla en mar tormentoso con delfines, dándole un aspecto acuareleado. Este recurso era usado por Turner para pequeñas áreas que requerían efectos determinados como el agua a través de la niebla o el rocío. La pintura también podía mezclarse con aceite tratado con calor, el cual era más grueso, amarillento y de secado rápido, muy brillante incluso cuando se diluía en aguarrás. Otros secantes, como el litargirio o acetato de plomo, podían molerse con la pintura y el aceite, o añadirse directamente en la paleta e incluso espolvorearse sobre la pintura, favoreciendo el tiempo de secado en las temporadas más frías, en que el óleo tardaba más en solidificarse. Este aditivo amarillaba ligeramente la pintura, aunque su uso había sido popularizado por Reynolds, si bien se consideraba que el mismo provocaba manchas oscuras después de un tiempo. Una de las cualidades que favorecía el acetato de plomo era el llamado cuerpo, pintura especialmente densa y manejable, que actualmente es llamada tixotrópica, misma que se nivela al secarse dando un acabado liso, ya sea aplicándola con brocha para ocultar la capa inferior o de manera concreta para cubrir irregularidades sin el riesgo de que se disgregue perdiendo volumen. La adición de barniz hecho de resina natural añadiría un poco más de cuerpo y maleabilidad, aunque también se han encontrado hallazgos en algunos contemporáneos de la mezcla con cola o huevo entero batido. Una vez más, no hay pruebas de que Turner lo utilizara, en cambio, el análisis de sus obras tempranas dan fe de una variedad de ingredientes alternativos, principalmente aceites secantes, probablemente en la búsqueda de un cuerpo más denso en sus óleos. Para 1820, tanto él como sus contemporáneos se decantaron por el uso de un aditivo que convertía el óleo en un material rígido y pegajoso con facilidad. Este era el Meglip, el cual podía comprarse con fabricantes especializados. Trimmer describiría que varios tubos de Meglip se hallaron en el taller de torne después de su muerte y hay constancia de un buen número de recetas para su fabricación, siendo la más común barniz de almaciga y un aceite como el de nuez, linaza, cártamo o amapola, cocinado con litarje o blanco de plomo. Otros barnices como el copal podían añadirse a la mezcla, pero no eran comunes en la época. En su variante más sencilla, el Meglip podía adicionarse al óleo que ya contenía un secante de plomo, integrándolo como medio o goteándolo sobre la superficie, por lo que un mismo cuadro tiene zonas de pintura con diferentes grados de densidad y amarillamiento, complicando la labor de preservación. El Meglip tenía otra ventaja y esta era que podías multiplicar tu cantidad de material sin perder su brillo e intensidad al secarse, por lo que se volvió el aditamento favorito de la época. Por si fuera poco, el Meglip acelera los tiempos de secado, así que era común que los pintores usaran grandes cantidades de este material cuando se avecinaba una exposición o incluso trabajando en medio de ella como solía ser Turner. En cuanto a su contenido de acetato de plomo, el ligero tono amarillento que posee de manera natural podía utilizarse a manera de veladura para los amarillos pálidos del cielo o la espuma del agua, aunque su uso daba una gran gama de posibilidades, incluso añadiendo cera, lo que daba propiedades opacas, ocasionando colores ligeramente turbios. El uso de cera en la obra de Turner ha sido descubierto mediante el análisis químico, aunque en el pasado el uso de herramientas de calentamiento como las planchas para alisar la tela revelaron la presencia de cera al arruinar pequeñas áreas del cuadro en el proceso de restauración. En los casos donde la cera ha sobrevivido, ésta se presenta como zonas empastadas con ligeros aplanamientos, principalmente asociados a secciones blancas como nubes, mares agitados y costas lejanas que requerían una textura particularmente sobresaliente. La cera de abeja predilecta de Turner era cera sin refinar, lo que podemos saber porque su punto de fusión es de unos 57 grados centígrados, aunque en algunos cuadros tardíos se utilizaba una cera más común con punto de fusión en los 45 grados centígrados. La cera de esperma de ballena, utilizada ampliamente para las velas domésticas, era más barata que las velas de cera de abeja y se vendían por frasco, ocasionalmente reemplazaban el uso de Meglip sobre todo en la década entre 1830 y 1840. Herramientas para aplicar la pintura Los pinceles en la época de Turner eran bastante más pequeños que los actuales, por lo general en una variedad de pelo de alta calidad encajados en una pluma de ave para las acuarelas, lo que condicionaba su diámetro, incluso para los de caño más amplio, como los de ganso o cisne, mientras que los pinceles para óleo eran en su mayoría redondos, con una virola de metal que podía engordarse para retener más pelos. En ambos casos, el pelo podía ser recortado según las necesidades del artista. Los pinceles para óleo se vendían en medidas que iban desde un cuarto hasta media pulgada para lienzos pequeños y hasta de dos pulgadas para los lienzos más grandes, por lo que se veía en la necesidad de utilizar brochas o pinceles destinados al barnizado o el decorado arquitectónico, una costumbre muy poco habitual por considerarse demasiado austera y carente de clase. La excepción aceptable serían las brochas de pelo suave para el barnizado, aunque incluso esto se consideraba una tarea mundana, delegada a los ayudantes o barnizadores profesionales. El pelo largo y suave se utilizaba principalmente para la pintura fluida con meglip, mientras que las cerdas cortas y rígidas, por lo general de cerdo, se destinaban a la pintura al óleo pura. Los mangos para los pinceles destinados al óleo se construían en madera de diferentes longitudes. En el caso particular de Turner, se ha comprobado que utilizaba pinceles de pluma de ave para las pinturas al óleo, específicamente para los detalles en miniatura que requerían trazos muy finos. Otro rasgo poco común es el uso de espátulas con las que ubicaba grandes plastas de material que después distribuía con un pincel, dejando una mancha concentrada de bordes difuminados, como sucede en Amanecer, un castillo en una bahía, Soledad. Las espátulas eran planas y flexibles de unos 15 milímetros o bien triangulares con forma de paleta. Para los cuadros más grandes, donde la espátula no era efectiva, Turner distribuía el material con un trapo. Muchas imágenes del artista, tanto caricaturas como cuadros serios, lo retratan con uno o varios trapos en su bolsillo trasero y sostenían una paleta con un godete para el modificador y varios frascos que se usarían para el medio. El uso del trapo por parte de Turner facilitaba una especie de veladura particularmente densa, como sucede en Soledad, dando efectos diversos, a veces incrementados por la trementina, con la que empapaba la tela, pasándola por la superficie para borronear una capa más o menos fresca y recogiendo una gran cantidad de pigmento, dando como resultado capas de pintura muy fina o gruesa, según la presión ejercida. Resulta obvio que el uso de trapos no era la única herramienta de Turner. Muchos de sus cuadros permiten ver sus huellas dactilares, por lo que es evidente que manipulaba el óleo fresco directamente con los dedos. En algunos casos hay arañazos rectos, probablemente realizados con el mango del pincel, mientras que en otro hay marcas curvas, coherentes con el uso de la uña del pulgar. Incluso es posible diferenciar los arañazos realizados con la mano izquierda, más arbitrarios y automáticos, y con la derecha, lo que implicaba dejar los pinceles y los trapos para concentrarse en un área determinada. Transparencias. La adición de Meglip o cera introducía posibilidades desconocidas en cuanto a brillo y transparencia. Algunas sombras doradas se podían crear con el Meglip en estado puro, sin pintura, funcionando como una especie de esmalte amarillento, ideal para la representación de la arena húmeda. Otros efectos de transparencia similar se obtenían con el uso de asfalto proveniente de Oriente Medio, aunque no se ha hallado pruebas de su uso en la pintura de Turner. La cera también está presente en los mares agitados, agregando un poco de pigmento para preservar las transparencias habituales en estas composiciones, pero no se puede decir que ninguno sea un recurso constante, puesto que solía variar el material de una pincelada a otra, lo que generaba una intensa variedad de texturas, aunque peligrosas, al momento de resistir el paso del tiempo. Modificadores del medio. En un inicio, Turner utilizaba las recetas más simples y sencillas de la pintura de su época, con muy buenos resultados, como en Moonlight Ice 2D y Millieblanc, inusualmente pequeña y realizada completamente con pinceles de pluma, como si se tratara de una acuarela, extendiendo pintura diluida para realizar los detalles, como los reflejos y las líneas de espuma, la cual podemos contrastar con la apertura del Walhalla de 1843, donde la pintura es más gruesa en los personajes de primer plano, mientras que la ladera del Walhalla está constituido por una gruesa costra de pintura blanca, al igual que la iglesia. En ambos casos, hay cera de esperma de ballena. El cielo, que cubre casi la mitad del cuadro, fue distribuido con trementina de manera irregular, mezclando con grandes cantidades de amarillo de cromo y azul de cobalto para ilustrar la luz matinal. La niebla está realizada con finas capas de pintura a base de cera de abeja en tonos rosas y azules pálidos, incorporando lacas rojas y azul ultramar natural. En la misma composición, los detalles de los personajes han sido realizados con aplicaciones localizadas con vermellón, amarillo de cromo, naranja de cromo, verde esmeralda, viridian y azul de prusia. Algunas de estas capas se han convertido en escamas con riesgo de desprenderse. El espesor de la pintura blanca se multiplica aplicando sucesivas capas de pintura con meglip, seguidas de pintura con cera y viceversa, como observa Ruskin a propósito de la pintura de Turner. Esta variedad se observa por medio de la luz ultravioleta, como en mar tormentoso con delfines, donde las motas de espuma de mar incluyen cera de abeja y una resina como la colofonía, además de aceite de linaza, el más habitual en la pintura de Turner, por encima del de nuez o de amapola. En cuanto a cuadros inacabados que nos puedan dar un testimonio más amplio del método de pintura de Turner, podemos mencionar molino e iglesia de Goring, bahía rocosa con figuras, puesta de sol, esbozo de Ulises burlándose de polifemo, odisea de Homero y ola rompiendo contra el viento. Cuadros que no fueron titulados por el propio Turner, que presentaban lo que el artista llamaba principios de color, caracterizadas por una pintura casi transparente, realizada con aguadas muy diluidas en tonos marrones amarillentos, con detalles en azul tenue y la zona más clara, con blanco puro, remarcando los reflejos. Zonas de tierra o elementos humanos eran aplicadas con un verde más frío que el resto del boceto. Los contrastes entre amarillo cálido y azul se refuerzan gradualmente con pintura diluida entrementina, lo que provocaba cierta opacidad de estas áreas, similar al trabajo de acuarela. Los lavados marrones del inicio se reforzaban con tonos rojizos de óxido de hierro, probablemente sombra tostada o siena, seguido de amarillos cálidos cada vez más oscuros. Las capas subsecuentes estarían mezcladas con blanco de plomo, principalmente en las nubes, ganando densidad, similar al trabajo de las puestas del sol opacadas con pigmento blanco, ampliando la gama tonal con detalles de rojo casi puro en las bahías olas rocas. Es muy probable que hasta este punto, Turner no hubiera añadido modificadores. Las características olas de Turner están constituidas con una generosa cantidad de blanco salpicado a golpes de pincel, para dar la sensación de un spray producto del choque de las olas, por lo que tiene un buen cuerpo y en algunos casos se aplica con una espátula seguida de pinceladas sucesivas para insinuar el movimiento. En el caso de polifemo, hay evidencia de laca carmín con blanco en la zona del atardecer y en el borde derecho, señalando la puesta del sol. The New Moon presenta un contraste de zonas traslúcidas con el impasto de la ciudad al fondo, equilibrando colores cálidos y fríos. La arena húmeda ha sido señalada con Meglic puro, que también se ha utilizado para crear los brillos del agua en movimiento. El color negro solo está presente en el perro del mismo color y su reflejo difuso en la arena mojada. La radiografía muestra claramente el empaste de plomo blanco para el cielo y la ciudad, marcando que el progreso en la obra condicionaba la cantidad de blanco sobrepuesto, aunque es muy probable que el propio Turner eliminara capas completas con el trapo antes de seguir hasta la pintura terminada. Un concepto que, por otro lado, es muy difícil de definir en su obra. Pinturas como los cuadros del puerto de Dipe o la llegada de un barco de carga a atardecer se consideraban terminadas en la época de Turner, pero el compromiso del artista con la experimentación llegó a causarle problemas en el gusto de la crítica, a pesar de que, en la actualidad, el enfoque atrevido y en ocasiones casi abstracto de algunas de sus obras es mucho más valorado. Por un público cae un mayor realismo en este tipo de pinturas, como ejemplifica Tormenta de Nieve o El Último Viaje del Temerario, cuya popularidad y convocatoria en el periodo de la Segunda Guerra Mundial constituyó un verdadero fenómeno viral. Turner parece ser consciente de estar realizando una pintura adelantada a su tiempo, su propio actuar en el llamado Día de Barnizado, un periodo de 24 a 48 o incluso 72 horas que otorgaba la Royal Gallery para que sus artistas barnizaran o retocaran su hora respecto a su ubicación, el color de las paredes o incluso los daños que hubieran sufrido durante el traslado, era utilizado por Turner como un escenario performático, llegando a ser legendarias las alteraciones que realizaba sobre su obra, a veces modificándolas completamente, aunque esto, al igual que el supuesto uso de saliva, cerveza u otros elementos igualmente heterodoxos podrían haber sido exagerados por los cronistas de la época o las generaciones siguientes, aunque en algunas obras como Regulus, las alteraciones entre su estado original y su exhibición fueron cuidadosamente registradas por sus contemporáneos. Como de costumbre vamos a acompañar este video explicativo con una pequeña demostración de la técnica, en verdad un acercamiento, la técnica de Turner como vimos es muy impredecible, es una técnica que depende mucho de esta cualidad de improvisación de este extraordinario artista, así que vamos a aproximarnos con toda la humildad, con la cabeza muy abajo, para explicar un poco cuál sería un procedimiento aproximado de este tipo de pintura, insisto, es una aproximación porque realmente la pintura de Turner es incomparable, es algo extraordinario, si ustedes tienen oportunidad de ver un Turner en vivo alguna vez es maravilloso. En cualquier caso vamos a trabajar sobre un lienzo de lino, ya saben que si no pueden conseguir el lino porque a veces es un poco caro, un poco costoso, pues pueden utilizar una loneta gruesa, preferentemente que tenga textura. En el caso del lino, la textura del lino es muy muy rica, muy buena para favorecer la mordida, el diente y entonces pues nos sirve también para generar textura. Una alternativa que yo suelo comentar si es que quieren generar textura y no tienen una tela con estas características, es agregar un poco de sílice, pero preferentemente trabajen con una tela con buena textura, de preferencia lino, pero si no pues con una manta o una loneta. Una vez encolada nuestra tela, vamos a prepararla con una mezcla de blanco de plomo, o en su caso flake white, un 20-30% de tiza, una pizca de aceite secante y una pizca de óxido de hierro. El óxido de hierro tiene la finalidad de dar una ligera tonalidad rosácea a nuestra imprimatura. Ustedes sabrán que actualmente este tipo de imprimaturas ya casi no se utilizan. La razón es que son muy inestables, suelen craquelarse con mucha facilidad, pero a finales del siglo XIX en Inglaterra eran muy populares, así que lo vamos a hacer de este modo, solo que hay que tomar en cuenta que prácticamente ya no se preparan lienzos así, por las razones que hemos mencionado. A veces incluso se agregaba un poco de litargio a la mezcla, lo cual también favorecía algunos problemas, sin embargo daba tonos muy agradables para empezar a trabajar. También por su naturaleza este tipo de soporte es muy absorbente. Ya que tenemos nuestra mezcla, vamos a esparcirla a lo largo de nuestro lienzo con una espátula, pero con la suficiente presión para que no se pierda la textura de nuestra tela. Es decir, vamos a trabajar tanto con las características que nos da la mezcla, como las características que preserva a partir de la presión que se ejerce sobre el lienzo. Esto lo haremos a todo lo ancho de la tela, a todo lo largo, una imprimatura completa. Recuerden que para que una imprimatura se pueda llamar así tiene que estar en toda la superficie y lo dejaremos secar al menos durante una semana. Ya que tenemos nuestro soporte perfectamente seco, notarán que el color rosado se habrá acentuado en la superficie y sobre ello vamos a hacer el trazo esquemático de lo que vamos a pintar. En este caso yo voy a hacer una pequeña copia del entierro sobre el mar, para lo cual vamos a trazar líneas esquemáticas de lo que será nuestra imagen. Esta línea las pueden hacer ya sea con carbón o preferentemente con un pincel fino y un poco de sombra diluida. Para esta técnica vamos a trabajar tanto con pinceles redondos como con pinceles planos, preferentemente de cerda rígida y semi rígida. El pelo de cerdo nos va a ser de mucha utilidad para que nos deje un rastro de la pintura y nos ayude a acentuar las texturas características de este tipo de obra. Yo recomiendo tener una variedad amplia de pinceles y dependiendo qué es lo que queremos realizar es que vamos a trabajar con uno u otro. Pinceles finos para los detalles, pinceles tal vez más anchos para las áreas más amplias, aunque como este es un formato muy pequeño, es de 30 por 30, pues nuestro pincel más grande va a ser del número 12 más o menos. Ya que tenemos preparado nuestro soporte y listos nuestros pinceles, vamos a poner una buena cantidad de trementina o incluso un poco de aceite secante para crear nuestra primera capa de color. Esta capa va a ser de color amarillento, ya sea siena natural o bien amarillo ocre. La idea es dar una entonación primaria sobre la que se va a desarrollar nuestra pieza. Esta capa se va a extender a lo largo de todo nuestro lienzo de una manera desordenada, cuidando que no sea tan gruesa, simplemente dando esa sensación cromática del amarillo sobre el que vamos a trabajar en los pasos siguientes. Si ustedes quieren pueden distribuir esta primera capa con un trapo o bien golpetear un poco para sacar el exceso de trementina o de aceite. Seguidamente vamos a dejar que se seque un poco, no tanto, necesitamos que quede todavía un poco mordiente y vamos a trazar con un color oscuro que puede ser sombra natural tostada o en mi caso pardo de Van Dyck. Este va a servir para empezar a trazar nuestro dibujo de las áreas más definidas de la pieza. En el caso de esta pintura, lo que son la forma de los barcos, algunas sombras que se encuentran en el agua y algunas áreas oscuras en la parte superior. No tiene que ser tan definido, es decir, no tiene que quedar a la primera perfectamente comprensible, pero sí requerimos que nos vaya indicando dónde van a estar las áreas más bajas para no perderlas en el proceso. Ya que hemos realizado este diagrama, con un trapo vamos a borronear las formas para que no queden excesivamente definidas. Los trapos que yo recomiendo son trapos con cierta textura, preferentemente no de estos microporo que se venden actualmente, sino sobre todo tejidos para que arrastren una cantidad de pintura pero no la absorban. Con esta vamos a presionar con una fuerza media, digamos, para perder las formas y que se integren en el todo que tenemos dentro de nuestra pieza. No tanto en las formas más definidas, lo que hemos dicho los barcos, pero sí en las áreas inferiores y superiores que finalmente van a corresponderse al mar y las nubes. Ya que están definidas las formas principales, vamos a dar una nueva veladura de amarillo. En esta ocasión un poquito más espeso, para que nos dé un valor tonal un poco más evidente. Si de repente tenemos algunos fallos de dibujo, por ejemplo, que se nos pasó una zona oscura o alguna cuestión así, este es el momento perfecto para corregirlo y de nueva cuenta con el trapo borroneamos para que se integre de una manera más orgánica, que no se vean tanto las pinceladas, sino estos movimientos azarosos de esta técnica. Posteriormente vamos a tomar un pincel de cerda rígida y una buena carga de blanco de plomo, tono blanco de plomo o incluso blanco de titanio que tengan a la mano y empezaremos a señalar los motivos más altos. Estos van a estar asociados, dependiendo nuestro original, con los reflejos, las olas, esta extraña forma que tiene Turner en el fondo, es muy interesante si quieren un día hablamos sobre ella y también los blancos que están presentes en las zonas superiores. Recordemos que en la presentación observamos que estas marcas con blanco de plomo por lo general suelen ir complementándose de capas sucesivas, pero desde un inicio son claramente señaladas con material muy espeso, muy cargado, que nos da los primeros empastes que se van a mantener constantes a lo largo de la producción del proceso de esta pintura. Incluso esta primera capa de blanco se podría ubicar directamente con espátula y borronearla con un pincel o con el mismo trapo para difuminar los bordes, pero esto ya es una decisión de su propio ejercicio. Ya que hemos terminado esta zona de blanco, vamos a trabajar con unas señales a partir del azul cobalto. Como estamos trabajando en la pintura fresca, es muy factible que estas marcas de azul cobalto se contaminen un poco con la sombra, realmente como estamos trabajando con capas muy delgadas también puede ser que ya se haya secado, pero en cualquier situación no es tan 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 relevante porque solo vamos a estar intercalando los planos, los más cálidos, los más fríos, señalizando la gama cromática que va a dominar en nuestra pieza. De este modo estas marcas de azul cobalto, estas áreas, estas manchas de azul cobalto que vamos a esparcir con pinceladas muy rápidas y bastante cortas, van a corresponderse a las tonalidades del cielo y del agua por debajo de nuestros barcos. El azul de cobalto es un azul muy versátil, es un azul lleno de posibilidades cromáticas, así que si no lo tienen en su paleta yo les recomiendo que consigan uno de buena calidad preferentemente porque es extremadamente útil en este tipo de pintura y de hecho era uno de los azules principales de Turner, aunque también se ha llegado a proponer, a teorizar, que podría ser porque era también un poco más barato, pero bueno, pues al fin y al cabo ya saben cómo era Turner. Ya que hemos terminado con los azules, vamos a insistir una vez más con el blanco, recordemos que esto se va a repetir constantemente blanco sobre el blanco para que nos dé una buena textura y con nuestro pincel de cerda rígida, un pincel redondo, vamos a dar estas marcas asociadas a los brillos principales en las nubes, las zonas blancas en la parte intermedia, los brillos en el agua y también en la zona donde se observa este fogonazo en medio de los barcos que después tendrán nuestros detalles cálidos, pero por el momento ampliamos estas zonas blancas, rematamos, definimos, concentramos para que sean las luces más altas y empiecen a dar un poco de profundidad asociada a nuestra escena. Si lo consideramos necesario, fundimos estas marcas con el trapo, solo un poco que se pierdan los límites para que se vuelva un todo vaporoso, pero con mucho cuidado de no contaminar de manera excesiva las áreas que aún necesitan un poco más de trabajo. Una vez terminada esta primera etapa, vamos a dejar secar y prepararemos nuestra paleta de color propiamente dicha. ¿Qué es lo que vamos a tener en la paleta? Vamos a tener un poco de pardo de bandai con sombras, el azul de cobalto, un poco de laca carmín permanente y como no, nuestro blanco de plomo, tono de plomo o de titanio. Aunque en el caso de Turner suele utilizar otros colores, podríamos utilizar por ejemplo amarillo de cromo que era un tono muy innovador, un pigmento muy innovador. En este caso nos vamos a limitar únicamente a estos colores por la gama cromática presente en nuestra pieza. A partir de esta paleta vamos a hacer un tono violáceo consistente en la mezcla de carmín con el azul de cobalto. Este tono es muy recurrente en los primeros pasos de la pintura de Turner y se maneja en las áreas frías, principalmente para definir la línea de horizonte y creará la sensación de bruma a través de la cual se observa el mar o algunas estructuras sólidas. Principalmente este violeta estaba en la paleta de Turner al no tener acceso el artista a pigmentos violeta propiamente dichos, por lo que la mayoría de veces que este tono aparece en nuestras piezas es producto de esta combinación. También en este punto, ya que ha secado nuestra primera capa, redefinimos el dibujo alrededor de los elementos principales, los elementos más reconocibles. Claramente nuestra copia, aquellas áreas referentes a las siluetas de los barcos, con un pincel muy fino, en el caso de Turner trabajaría con un pincel de acuarela, nosotros podemos trabajar con un pincel del 0 o más allá, 5 ceros, 10 ceros, detallando con mucho cuidado las formas para no perderlas en la siguiente parte del proceso. Este detalle se va a realizar con nuestro color más bajo, el pardo de Van Dyke, aunque pueden agregar una pizca de negro si es que quieren una tonalidad más baja y que empiece a adquirir volumen, adquirir esta grávida tan particular, pero yo les recomiendo que lo manejen únicamente en los tonos pardos que hemos estado trabajando hasta este punto. También con este mismo color vamos a reafirmar las zonas más oscuras, principalmente las que están en la parte inferior de nuestra pieza, en cuanto que el agua se ve oscura, no es un agua cristalina y luminosa, sino que tiende a estas tonalidades pardas que reafirmaremos con pinceladas muy amplias a lo largo de toda la zona inferior. Si consideran que es necesario reafirmar las figuras, se hace en este mismo paso para que obtengan mayor peso, mayor presencia, confrontadas a las otras zonas oscuras. En la parte superior también vamos a aplicar una película muy fina de nuestro color oscuro, de nuestra sombra, pero en este caso la pincelada no va a ser tan presente, puesto que no tenemos que crear la sensación de la marea ligera que subyace en la parte inferior, sino que lo haremos haciendo una pincelada circular, y ya que hayamos terminado con esta reafirmación de las zonas oscuras, ahora sí vamos a acudir a nuestro color violáceo que habíamos hecho hace un momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con este color vamos a dar la sensación de sombra, principalmente dentro de las nubes, que es el área donde no está golpeando la luz. Puesto que hemos oscurecido levemente la línea de horizonte, vamos a difuminar con este violeta este límite entre el mar y las nubes para que nos dé la profundidad asociada y también el efecto de iluminación que se va a extender prácticamente a toda la zona transversal de nuestra composición, no de una manera regular, sino precisamente dejando que se filtre de manera accidental y golpeteando con el trapo para crear efectos y para crear difuminaciones mucho más azarosas de lo que podrían ser con un pincel. Ya que hemos terminado con nuestros tonos violetas, toca reforzar los tonos azules con azul de cobalto, en este caso voy a agregarle una pizca de amarillo de cadmio para crear un tono ligeramente verdoso, muy poco realmente, y con ello vamos a dar una veladura general al cielo, respetando únicamente las zonas de las nubes donde hay un blanco más presente. Esto es muy relativo, en el caso de la pintura de Turner, estas veladuras que hemos mencionado en la presentación son muy intuitivas, no parecen obedecer a una planeación estricta, sino que se van desarrollando a partir de las necesidades del propio pintor. Vale la pena señalar que para hacer el efecto más fluido utilizamos nuestro trapo para hacer que la pintura se distribuya de manera más azarosa y también con esta mezcla de azul y una pizca de amarillo vamos a reafirmar los verdes del agua. En este caso yo he agregado un poquito más de amarillo precisamente para que nos dé este tono y con el mismo trapo hacemos que la pintura se integre a estas distintas capas que van creciendo en complejidad a medida que avanzamos. Ya que hemos concluido esta capa toca reafirmar la zona de las nubes aplicando golpes de blanco sobre las áreas previamente señaladas. En este caso el blanco ha sido ligeramente contaminado por el azul de cobalto, pero sólo lo suficiente para dar esta cualidad cromática fría que se integra junto con nuestra capa previa. Para esto golpeteamos rápidamente con un pincel redondo, presionamos donde queremos que haya un poco más de concentración del pigmento y distribuimos los bordes fundiéndolos con las capas inferiores. En el caso de requerir luces todavía más marcadas, blancos puros correspondientes a las nubes, tomamos una buena carga de material y la aplicamos sin temor y la aplicamos sin miedo sobre nuestras luces principales. Las nubes tienen que ser brillantes, tienen que estar dando esa sensación de que son iluminadas por el rayo del sol y a partir de ellos se crea el contraste con la oscuridad inferior. Así que tomamos nuestro blanco y aplicamos con el pincel, distribuimos en los bordes y claro, como no, con el mismo trapo obligamos a que se fundan estos bordes integrándose en esa sensación nebulosa. En el caso de requerir el efecto de transparencia de la niebla en la parte media de nuestra pieza, vamos a trabajar con veladuras de blanco con una pizca de trementina, únicamente para dar esa transparencia grisácea característica de las marinas de Turner, aunque a estas alturas ya sería posible trabajar las veladuras con un poco de aceite secante, pero con mucho cuidado de no contaminar las áreas oscuras correspondientes a los barcos al humo y también de preservar el tono violáceo que es subyacente a esta nueva capa. Es una capita muy, 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 muy delgada que nos va a dejar ver toda la riqueza tonal de los pasos previos a este punto. En este momento sería prudente reforzar nuestro dibujo antes de avanzar más para efectos de que no tengamos que colorear oscuro sobre claro. Siempre hay que preservar la premisa de que los colores oscuros, al ser más delgados, tienen una densidad muy distinta a nuestras áreas más empastadas, a nuestras áreas más claras, más blancas, más altas. Y a partir de ello, reafirmamos con nuestra sombra, tal vez con un toque de negro o de azul, para que tengan una presencia dentro del contraste que se da con las nubes e inmediatamente después decoramos este entorno con blanco puro, para que el contraste saque nuestra imagen y le dé esa presencia característica. Y ya que estamos agregando blancos, vamos a ponerle más blanco a las nubes, vamos a darle más carga matérica para que se vean más brillantes y también agregaremos estas pinceladas que se llegan a percibir en nuestro original. La mayoría de ellas son pinceladas sesgadas en diagonal, que acentúan esta sensación de movimiento, de dinamismo, pero también vamos a dar algunas difuminadas para obtener luz sobre luz. Supongo que a estas alturas ya estarán un poco hartos, pero necesitamos ubicar una nueva veladura de nuestro azul de cobalto, con este toque de amarillo sobre la zona del mar. Hemos trabajado ampliamente el cielo, pero descuidamos un poco nuestra zona inferior, así que vamos a reforzar nuestros tonos verdosos del mar, antes de meter luces también en esta área y poder integrar la parte inferior con la parte superior, de tal modo que se fundan en el horizonte. Recuerden, para dar profundidad a este tipo de imágenes, es necesario que si bien la zona intermedia, la línea de horizonte sea perceptible, esta no sea clara, de tal modo que la coincidencia de la niebla, de la distancia, de los brillos, vayan a ser un todo central, que es lo que da esta característica profundidad a nuestra pieza. Una vez concluidas las veladuras correspondientes a la parte inferior al mar, toca dar las luces principales, recuperar aquellas que se hayan perdido, por ejemplo este destello en medio de los dos barcos, lo ubicamos en este punto para que tenga una presencia y una importancia mayor en nuestra pieza, y también con el mismo blanco puro, que si bien se puede contaminar un poco con el color azul verdoso de fondo, tampoco es demasiado grave, vamos a dar la sensación de este ligero oleaje en el que se mueven nuestras dos embarcaciones. También en este punto reafirmamos este motivo tan extraño, tan místico de esta pintura, que si no lo saben todavía no se ha explicado completamente si es una especie de homenaje de Turner a un compañero muerto, es decir, esa es la versión más difundida, probablemente sea correcta, pero no deja de ser extraño este punto de luz al fondo, que es lo que da tanta gravedad a esta composición. Vamos a aplicarlo con golpes de blanco puro, ligeramente difuminado, pero bien denso para que la carga cree este destello tan fantasmal en el fondo. También en este paso, de ser necesario, delimitamos con un pincel muy fino el contorno de los barcos, en este en particular yo lo voy a utilizar para refinar la silueta, que se vea un poco más fina, y ya que estamos en este punto de correcciones, me falta esta oscuridad en el extremo derecho, así que voy a dejar un poco por el momento el color blanco, y voy a tirar estas líneas con sombra y un poco de azul de cobalto para oscurecer esta zona que se observa en penumbra en nuestro original. La pincelada es de arriba hacia abajo, precisamente para integrar este movimiento en la zona del horizonte y que podamos fundirlo, ya sea con los dedos o con un trapo, recordando que Turner era muy propenso a este tipo de ejercicio. A partir de este punto dejamos secar una vez más nuestra pieza, y ya que esté seca nos preparamos para dar veladuras de blanco en la zona del cielo. Yo recomiendo que en un cartón, en alguna superficie que tengan a la mano, pues puedan ir probando la opacidad de esta veladura, hasta que obtengan la transparencia que desean, y a partir de ello puedan trabajar sin preocuparse de cubrir en exceso el trabajo que ya se ha realizado. Estas veladuras de blanco acompañarían ligeros golpes de blanco puro un poco más denso, y tendrían la finalidad de señalar la luz de las nubes, pero principalmente de dar la sensación de bruma, de niebla, que integra la zona transversal de nuestra pieza. Y aun cuando ya hemos hecho este efecto en repetidas ocasiones, es precisamente la repetición de este tipo de veladuras lo que da esta cualidad tan peculiar a los blancos brumosos de la pintura de Turner. Recordemos que esta veladura puede darse tanto con aceite secante como trementina, pero a estas alturas sería preferible un poco de aceite secante para crear este efecto. Históricamente se ha reconocido que el uso del blanco por parte de Turner es de suma importancia para los efectos atmosféricos de su trabajo. Una vez que terminemos con esta capa de veladura, damos golpes de pincel. Recordemos que estos originalmente estarían asociados con una mezcla de cera o de esperma de ballena. Como dato, el esperma de ballena no es esperma de ballena, sino esta como grasa manteca que hay en los cachalotes, en la cabeza y en varias partes del cuerpo. Se nos pasó decirlo, pero lo decimos ahorita. ¿Y qué es la que va a dar el acabado final tan pastoso, tan espectacular en las capas superficiales de nuestra pintura? Lo cual también ya nos dice que estamos cerca de terminar, ya casi terminamos. Estas cargas finales pueden ser aplicadas también con espátulas, si es que queremos mayor densidad y mayores efectos, o bien incluso con los dedos. Ya saben que Turner era ese tipo de pintor. Concluido el cielo, ahora vamos a trabajar en la zona del agua, que tenemos un poco descuidada, dando una serie de pinceladas con la misma premisa que hicimos hace un momento, creando una mezcla densa de blanco de plomo, de titanio o flight white, con un toque de azul cobalto y un toque de amarillo para que nos dé este grisáceo verdoso de la zona inferior del agua, que también tiene que ver con los reflejos. Vamos a aplicarlo en capas un poco más gruesas que las del cielo. Es decir, más que una veladura, es una capa de transparencia por falta de material, y con un pincel rígido la esparcimos en las zonas más iluminadas, respetando algunas zonas más oscuras para que nos dé la sensación de la marea que se mueve muy suavemente. Si es necesario, esparcimos esta capa con el trapo para que no quede tan dura, tan establecida, y con ella también definimos los reflejos en el agua. Si es necesario, podemos acentuar dichos reflejos con golpes de blanco puro. A partir de este punto, los siguientes pasos serán detallar nuestra pieza. Si necesitamos dar algunos golpes con nuestro color más bajo para acentuar el dibujo, siempre que nos mantengamos en los límites de las siluetas que hemos trazado, no debe de haber tanto problema. También en este punto vamos a marcar los destellos rojizos que hay en medio de los dos buques, tal vez definir un poco esa vela que se ha perdido por el trabajo tan agresivo con los trapos, con estos pinceles gruesos, y como no, una vez más, luces. Siempre necesitamos más luces más densas en este tipo de pintura, y también, como hemos visto en nuestra presentación, algunos detalles muy sutiles, como las pequeñas tizas que salen ardiendo de la chimenea. Las ubicamos en esta parte, las pequeñas ventanas del buque, que en este caso apenas van a ser unas señales muy, 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 muy débiles, y los destellos alrededor que definen las formas. Esto ya vendría a ser prácticamente una capa de detalles. Yo considero que faltan algunas luces de reflejo en el agua, así que voy a dar unos golpecitos finales, combinando tanto nuestro azul grisáceo verdoso con un poco de blanco puro para darle más riqueza tonal a nuestra pieza. Y ya finalmente, una vez que esta capa esté seca, podemos darle una capa de glassing, una veladura final para integrar todo, yo le voy a dar una ligeramente verdosa. Esto es completamente opcional, si ustedes piensan que luce mejor sin esta capa general, es bastante válido. En el caso de la imagen en la que yo me basé, es una tonalidad amarillenta generalizada, que en algunas, pues en algunas imágenes que uno puede encontrar no aparece, se ven los colores mucho más vivos, los blancos más blancos, los azules más azules, pero yo me voy a decantar por esta versión con este filtro un poco amarillento, que hace que se vea tal vez más tradicional, tal vez es una percepción personal. En cualquier caso, este sería una aproximación al proceso de Turner. Insisto, como en todos los casos de estos videos, es una copia muy burda, muy pobre, solo para ilustrar cómo sería un poco el proceso. La obra de Turner es infinitamente más compleja que esto, evidentemente, pero ustedes pueden utilizar este principio para hacer sus propios paisajes, sus propias marinas, sus propios cuadros mitológicos. Es una técnica tremendamente bella, les digo, esto es muy muy inferior, pero como siempre lo comento, estoy seguro que en sus casas les va a quedar mucho mejor que a mí. Pues desde la Ciudad de México agradecemos sus apoyos, sus comentarios, sus super chats en las transmisiones en vivo, sus super gracias si es que tienen la voluntad de aportarlos en la parte inferior del canal. También les recordamos que tenemos talleres presenciales en la Ciudad de México, talleres online para cualquier parte del mundo. Próximamente vamos a vender algunos talleres específicamente hechos para esto. Manténganse al pendiente de las novedades. Vamos a abrir un nuevo taller en la zona centro de la Ciudad de México a partir de julio, así que si quieren tener un taller un poco más amplio que lo que puede aportar un video de poco más de una hora, pues ahí podemos vernos. Tenemos publicidad en el Instagram, aquí mismo en algunas tiendas de arte. De cualquier modo, pues les decía, soy el Dr. Francisco Soriano. Francisco Soriano, no se compliquen. Manténganse extraordinarios. Les mando un abrazo, un saludo. Felices pinceladas, diría Bob Rose o algo así, no me acuerdo. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye bye. ¡Gracias!